¿Qué es la Liga de la Liga de la Liga de la Liga? ¿Qué es la Liga de 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 la Liga? ¿Qué es la Liga de la Liga de la Liga de la Liga? ¿Qué es la Liga de 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 la Liga? CACSA y hoy es el entrenador de León. Ha construido su carrera. Su carrera no es un castillo de naipes. Su carrera va a seguir en un tema ascendente, sea en el León o sea en otro sitio. Ya dijo que quiere la selección nacional después de la Copa del Mundo y me parece que podría ser un tema natural. El que está puesto en carrera puntualmente, más allá de que se le puede ofrecer, digamos, dos ciclos mundialistas a Gerardo Martino, pero el que está inmediatamente a la espalda de Martino, ya se puso en carrera, se puso en camino, es Ignacio Ambriz. Insisto, un tipo inteligente, un tipo sobrio, un tipo que maneja muy bien esta situación de ser cercano al futbolista, pero que cuando tiene que reprimirlo, cuando tiene que tomar determinaciones severas, cuando tiene que mandar a alguien a la banca, cuando tiene que mandar a alguien a la tribuna, no tiene ningún empacho en hacerlo. Maneja bien este, insisto, este vínculo humano de cercanía, pero claramente establece una línea puntualmente de jefe subordinado. No es fácil manejarlo y se va complicando entre más tiempo pase. Insisto, y no quiero ser reiterativo, a veces lo soy, las grandes carreras de cualquier tipo de profesión o de oficio se van construyendo gradualmente. Estos tipos que suben y bajan y que pronto tienen estos ascensos meteóricos, que existen casos muy pocos y acaban siendo tipos muy exitosos, pero normalmente estos ascensos meteóricos vienen con unos descensos igual de rápido o mucho más brutales. Y a diferencia, insisto, de lo de Ambrices, todo es gradual y siempre es un paso para adelante y siempre es mejor de su gestión anterior. Haya sido ganador, haya ganado o no haya ganado, haya salido bien o no haya salido bien. Siempre su siguiente chamba la hace mejor. Es un tipo que sabe rodearse de auxiliares, en este caso está Ramírez Perales y Edgar Solano, y en su carrera ha tenido, por supuesto, personajes importantes, Gerardo Esquivel, o sea, mucha gente que lo ha rodeado y les hace caso. Entiende que la gestión deportiva, la gestión de un equipo de fútbol, el entrenar a 22 disímiles voluntades de distintos estratos sociales, distintas ideologías, distintas mentalidades, tiene que ser hecho en base en equipo. Él es el jefe, él es el mandamás, pero tiene la inteligencia de entender que de pronto en su grupo de trabajo puede haber ideas mejores que las de él. Entonces, y para rematar este asunto, lo hace a través de la mesura. En un mundo, y en un deporte, y en un fútbol, en donde todos estamos desquiciados, en donde se vocifera más de lo que se piensa, en donde se insulta más de lo que se reflexiona o se analiza, no se debaten las ideas, se gritan las ideas, y se hacen aspavientos y se vocifera sin sentido. Cuando uno se encuentra a un tipo con la mesura y la inteligencia emocional y la calma de Ignacio Ambriz, dice, este es un ejemplo puntual. Y no con esto digo que de pronto Nacho no tenga estos exabruptos, los tubos a poco ahí en el camp, con la gente de Torreón, con Almeida y demás cuestiones. Yo no digo, porque Nacho es bravo. El que crea que Nacho es un blandengue, pues estaría cometiendo realmente una tropeza brutal. Nacho es sólido, Nacho es cabrón, Nacho es bravo, pero Nacho es mesurado. Cuando tiene que ser cabrón y cuando tiene que ser severo y cuando tiene que aplicar el rigor, lo hace. No lo hace por sistema. Lo hace como recurso y eso automáticamente eleva su inteligencia emocional, su calma, su mesura, su parte sobria y potencia cada vez que tiene que tomar una decisión brutal. Por lo cual, aquí en Latinus se le hace un homenaje, un homenaje merecidísimo, homenaje a mi Nachito Ambriz. Adiós.